¿Qué pasa? ¡Hostias! ¿Pero cómo que manos arriba de qué? ¡Hostia, no me lo creo, Magmo! ¡Sí, sí! ¡Es ese, tu novio! ¡Ya no es mi novio, vale! Yo te alegro mucho de que os volváis a ver Ya, sin vergüenza, me metió la lengua hasta la tráquea ¿Me das un besito? ¡Oye, que no encuentro mi coche! ¿El que explotó en una gasolinera o cuál de todos? ¡No, no, no! El de la gasolinera era otro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Facundo He ido a garaje central y le doy A garaje y no hay nada ¿Qué pasa con mi coche? Pues está ahí, está ahí ¡Mentira, mentira! Oye, caballero, no me grites ¡No, no, no me grites tú a mí! No, no me grite a usted que me pongo agresivo El coche, yo le doy Y no está Vale, pues, caballero Creo que es que tiene que usted solicitar la grúa o algo así ¿Pero cómo? ¿Solicitarla dónde? Pues allí Pero está ahí, está en salida ¡Pero que yo ya he apagado el coche! ¡Ya está apagado! Ya, pero tienes que pagar la grúa Caballero, está usted muy tranquilo Por favor Respire Inspire A ver Pues solicito la grúa Solicítala allí, no aquí ¿Pero allí dónde? Pues en el mismo sitio en el que puedes pedirle al tío del parking que te saque tu coche Le dices, tráemelo con la grúa y te lo trae A menos que esté incautado por la posibilidad que es distinto ¡Que no, que no, que no! Está en San Andreas Averiuk ¿Eso qué? Eh, garaje central Sí, pero eso puede pasar que esté también en alguna cosimaría retenida ¿Por qué me lleváis? Que estoy ya ya mayor Por favor Sí Oye Caballero, le pido por favor Le pido por favor que del día de hoy usted y sus hijos se comunican Muchas gracias ¿Tiene usted dinero para sacar el coche? ¡Pero que yo soy millonario! Sí, por eso mismo Pero usted pinta Pues lo que pasa es que soy humilde ¡A garaje central, chicos! Oye, caballero, no sé si usted lo sabe Pero el otro día fallecieron dos de sus hijos, caballero Bueno, tengo más Claro, lo mismo no del todo Y si no, hago más Yo donde pongo el ojo, pongo el esperma, elijo Pues si quiere le presento a la novia de Numancia, es bastante fresca Que no, que no, pero tú serás imbécil ¿Pero qué? ¿Quieres que yo embarace a tu novia? No, yo no he dicho Tú lo que eres es un degenerado ¡Adúltero! Vamos, en... ¡Ah! ¡Hostia, caballero! Yo no sé, no es, Mahmoud No pasa nada, soy como un roble ¿Quiere usted coche, caballero? Claro que tengo coche, pero si me costó una pasta Ah, si es verdad Mira, si aquí me sale Tiene un... Tiene categoría industrial ¡Ese! ¡Ese! Porque tengo familias numerosas Ah, el coche gigante ese ¡Ese! Bueno, ahora ya no, señor Porque han muerto Ahora ya no es familia numerosa Pero ¿dónde está mi coche? Lo mismo está retenido Vamos a la coximaría esa de Batman ¿Pero que, Mahmoud, que me pones San Andreas Avenue? ¿Es esto? Sí, pero a veces Te pones en la tabla Venga, chicos Hoy tenéis una misión Encontrar mi coche ¡Qué guay, qué divertido! ¡Hostia! Me acabo de crasear Ya estoy aquí ¿El nombre del señor cuál es? A ver, yo soy Facundo Olivares Sí Facundo Olivares Facundo con C o con K Pero tú eres tonto Con C Ah Concesionario vas a tener que ir tú A comprarte un coche nuevo Porque aquí no hay nada, ¿vale? ¿Pero cómo que no hay nada? ¿Pero dónde está mi coche? Pues no lo sé Vamos a Vaya usted Tiene usted trabajo Pido en préstamo Oye, caballero A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque yo ya me estoy cabreando Yo el otro día compré un coche a mi nombre Si es que elegí hasta el color Y ahora me dices que ha desaparecido Si le cuentasen las coches voladores que he visto hoy Por cierto Hay alguien escondido en esos arbustos ¿Cómo? No se está Sí, sí, sí Lo acabo de ver Lo acabo de ver en la cabeza Que puede ser un terrorista Saca el arma, Mahmoud Saca el arma Que puede ser en peligro Caballero Un patrullero Que me van a echar Caballero Que nos echan Le voy a decir que era broma Hombre, que era broma Que era una broma, coño Era para ver si estaba atento Que era una broma, coño Pues no ha sido graciosa He taseado a mi compañero sin querer ¿Pero qué te piensas? Que yo soy un ladrón Pero si yo soy millonario Ay, que le ha pillado Le ha pillado el portal en la frente Espera, que lo levanto yo Espera, espera Déjame que yo sé primeros auxilios Habbo, lo ha pillado la puerta Pero si estos gilipollas Necesitan terceros auxilios mínimo ¡Hostias! Yo sabía que era amor Venga, para arriba Qué bonito es el amor Mis besos dan la vida No pasa nada, señor No vamos a encontrar su coche Pero le vamos a comprar uno Porque a partir de ahora Si es usted Novio de Numancio Es de mi familia Vamos a comprar un coche nuevo A tu nuevo novio Vamos, cariño Mire, tengo Tengo mi caravana El problema es que es mi casa La porroneta Pero qué es esto No se preocupe Tengo más Tengo más Pero esto no es digno ¿Pero qué pasa otra vez? Ah, vale, no Oye, pero este Mahmood Yo creo que me lo va a destrozar Está nuevo Lo compré ayer Ya sois novios Tienes que tratarlo como lo que es Exacto ¿Tú qué te piensas que yo me merezco? ¿La caravana? ¿O este coche? ¿Qué pega más? Te ve que usted es un buen hombre Claro que lo soy Pero... Bueno, pero trátelo bien, por favor Que me costó 50.000 libras Bueno, tuneándolo y todo 60.000 Mira, mira, mira Sí, sí, es un princeso Es un princeso Se merece Tú mira esto Y dime qué merece este cuerpo Hostias Hostias Pues un cambio físico Como de Grefg Eso es lo que se merece ¡Tome! ¡Una fotito! ¡Ah! ¡Para! No Señor, ¿está bien? No, que da una fotito ¿Señor? No, mancia ¡Hostia, que saco escao! ¡Señor! Ya estoy bien ¡Está bien! Entonces A ver Da Se ha escupido verde El peo ese No quiero saber Yo... Vale, a ver Guarda Guarda la mierda esta Vale, vale Dame la llave Dame la llave del rojo Vale, pero por favor Te lo juro Que lo voy a tratar bien Y no te voy a meter En ningún líos Oh, gracias, señor Se lo agradezco mucho Se me puede meter un expediente Y tengo dos ya Y el hat-trick no mola Hostias ¿Quién es tu jefe? ¿Cómo se llama? Comisario Gordon Tiene una mala hostia Señor, empieza Tú Y despedido No sé qué Escúchame Como vea el Gordon ese Igual lo mato Fíjate lo que te digo ¿Dónde senta aquí? ¿Qué te pasa, vieja? ¿Qué te pasa, vieja? ¿Qué te pasa, vieja? ¿Le ha llegado la posturita? Claro, apagada ¿Está listo? Eh, no Espérate Se le va a pintar un momentito Eh, salga afuera O si no la pintura puede intoxicar Yo ya estoy intoxicado Si más enfermedades de las que tengo ya No voy a tener ¿Está acabando el lobo, coche? No, no, no diga eso ¿Cómo que...? ¡Me cago en su puta madre! ¿Quién me ha robado el coche? Bueno La verdad es que no era mío Así que me sudo la polla Pues nada Pues ya no tengo nada que tunear Es que me ha robado el coche Escúchame Que me ha robado el coche Pues yo robo este Ya está Ya lo he recuperado ¿Has visto qué rápido? Recuperado el coche Buenas tardes Hola Oye, por aquí ha pasado mi hijo Es un niño así Que va con el pecho al aire Eh... Con un collar como de pinchos O dientes Va como en calzoncillo Sí, sí, sí Se que ha estado aquí Sí, pero ¿dónde está? Eh... Se ha ido Eh... Por ahí Hace un momento Ha dicho que iba a hablar con sus hermanos ¡Ese soy yo! Ah Eh... Es que estaba aquí buscando a su padre ¡Soy yo! Pero este es el hermano o el padre Pues no lo sé, la verdad He tenido una vida muy loca A ver... Comisaría Puede ser otra opción ¡Ojo! ¡Eh! ¡Eh! Te estaba buscando ¡Hijo mío! ¿Dónde están mis hermanos? Han muerto todos ¡Por fin! ¡Soy favorito! Ahora eres el favorito Básicamente porque ya no hay otro Bueno, no me gusta competencia Oye, tengo un nuevo coche ¿Te gusta? ¿Lo has robado? No Es de la familia He robado Oye, tengo una ganzúa Vamos a robar una casa ¡Vale! ¿Tienes ganzúa? ¡Sí! ¡Aparta! ¡Vamos a tomar! Esta noche es nuestra... ¡Pero es que estás haciendo! ¡Hijo puta! ¡Pero! 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 ¿Qué has hecho? ¡La Coca-Cola! ¡Vamos! Dios, eso lo tenemos que hacer después Pero... Como que se ha encendido al rato, ¿no? ¡Ya dos puede echar fuego en el tubo de escape! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Aquí! ¿Y cuál es la casa? ¡Un poco más adelante! ¡Eh! ¡A la derecha! ¡Vale! ¡Aquí, aquí! ¡Venga! ¡Vale, yo vigilo, vale! ¡Esta! ¡Sí! ¡Escucha, escucha! ¡Papá! ¡Importante! ¡No corras! ¡Y no te agaties! ¡Vale! ¡Me despachito! ¡A ver qué pasa! ¿Pero esto qué es? ¡Uy! ¡Aquí no pasa nada! ¡Toma! ¡Toma! ¡A ver! ¿Qué se puede robar aquí? ¡Robar salón! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Estoy robando, eh! ¡Espera, veo! ¡Ay! ¿Qué he hecho? Quiero poner un poquito más de luz ¡Hostia! Pero igual me he pasado ¡Ahí! Con esto ya va bien No has encontrado nada aquí ¿Cómo que nada? ¿Cómo? ¡Ahí, hijo puta! ¡Vamos! ¡Ay, que está vivo! ¡No, que me va a matar! ¡Fuck you! Caballero, ¿está usted bien? Sí, muchas gracias, señorita Os cuento Hemos visto cómo le atizaba con el bate Yo estaba en mi casa tranquilamente Viendo la TV Y ha entrado ese tío Con un bate de hierro Y me ha empezado a pegar ¿Qué, tío? ¿Este que tenemos aquí frente? Es este Ha sido este ¿No vas a saludar Niño Johnny o qué pasa? ¡Hijo mío! ¡Hostia! ¿No vas a saludar o qué pasa aquí? ¿Cómo te he echado de menos, hijo? Yo creo que ya ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te llamas? ¡Coño Johnny! ¡Me cago en ti! ¡Coño Johnny! Es que tengo tantos hijos Que llega un momento Que ya no me aclaro Madre mía Es que, coño ¿En temas que vengo para acá? Pues, agente Quiero denunciar Una Invasión a la morada Una invasión a la su propiedad Que le hagas caso Hijo mío Johnny ¿Te puedes creer Que estaba en casa Viendo la tele Y me ha entrado un tío Y me ha pegado con un bate? Pues, dame ¿Qué dices? Que sí, que sí Ha tenido que venir A la gente A salvarme Sí Y el Madero este Chupapolla Que no está haciendo nada ¿No? ¿Cómo que no? El Madero es un héroe Lo ha reducido Lo ha reducido Pero con una táctica increíble Bueno ¿Qué táctica la has metido tú? ¿Tú la has metido A alguna táctica De esa rara De película ¿No? El teléfono ya lo tengo Ya lo tengo Amigo Johnny, dame tu teléfono No le falta Espérate Dame tu teléfono Que si no luego ¿Qué? No, yo lo compito Pito Se puede poner La banda térmica Que está aquí En medio de la carretera Pero Mándamelo por ahí Drops Venga, se la doy ¿Pone el airdrop? Modernízate, hijo Métele un airdrops Maderisita Me cago en Caballero Caballero Dale a la airdrops A la flechita que hay arriba Coño Mira, perdona Soy una señalita ¿Vale? Es Andaluz Mira, yo ya no sé ni lo que soy Lo siento Yo ya no sé ni lo que soy Que me lo pesa Es que coño Como ha muerto el otro Pues he cogido Su puto móvil ¿Sabes? Oye, ¿me puedes dar la documentación? Por favor ¿Quién? ¿Yo? Con calma, señores ¿Te ha llegado o no te ha llegado? Una pregunta Cuando se han colado en su vivienda En su domicilio ¿Les han dicho algo? ¿O han entrado a combate Han empezado a porrear sin más Y se han marchado? Quiero que Eda Eda Duzo Dijo algo de Pibier ¿Te ha llegado? Un problema con algún vecino Pibier es un muerto Pibier es un muerto Pibier es un muerto Pues tenemos problemas Con unos de enfrente Que venden droga ¿Hay gente que vende droga en frente? Sí ¿Les ha denunciado a veces o qué? Por cierto ¿Os acordáis el coche que compré el otro día? Lo han incautaos ¿Qué coche? Bueno, es que tú no estabas Tú no estabas ¿Qué coño ha hecho ahora? Hijo mío ¿Tú te acuerdas? Tú sí que te acuerdas ¿Qué coche? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, cuéntame ¡Coño! ¿No te acuerdas que compré una camioneta? No ¿Cómo que no te acuerdas? No ¿Cómo que no? Seguro que es mentira ¿Pero cómo que es mentira? ¡Coño! ¡La camioneta de color lila! ¿Pero cómo que es mentira? Una denuncia contra el señor ese ¿No? Que se ha paleado Mira, espamidado ¡Dame el coche de mi padre! ¡Dia, por favor! ¿Cómo? Pero eso tiene que ir a David Que le dé el coche ya, cojones Que le dé el coche A ver, lo que tiene que hacer es irse a por ropa Y ponerse ropa Aunque lleva los putos pañales Te digo yo que te metes un viaje Que te manda a Panarnia Te metes de una así, pipa Y ya está A ver, a ver A ver si lo del coche A ver si lo del coche lo he soñado Calma, calma Calma, calma Señores ¿Cómo lo vas a soñar? ¿Por qué estás tenis perdido? Por favor ¿Estás tenis perdido el viejo? Señores Para sacar el coche del depósito es sencillo ¿Cómo que señores? ¿Estás asumiendo aquí mi género o qué? A Davis Bueno, señores Señores, es que es neutro Señores, ni señores, ni señoros No, no A mí no me asuman los géneros y las cosas ¿Cómo lo digo el neutro, caballero? Señores, ¿cómo lo digo el neutro? ¿Le preguntan cómo al comisario? ¿Cómo? ¿El comisario? Es que no escucho nada ahora mismo Yo tampoco escucho nada Comisario supapolla Calma 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 Escúchame, escúchame Para sacar el coche del depósito Esto está petado de supapolla Eso es lo que pasa aquí Y el comisario el primero El comisario, por favor Por favor, un poco de respeto El supapolla mayor Señores Aquí estamos para echarles una mano No nos insulten, por favor Porque eso se puede multar, ¿vale? Mi mano ni opción Mi mano sí Porque nosotros somos las que le vamos a sacar el coche del depósito Que el papa, que el papa Ha ido al depósito Y la grúa no va Coño ¿Cómo no va a ir la grúa al depósito? ¡Que no va! ¿Cómo no va a ir? ¿Me está escuchando? Por favor, caballero, tapese Lo primero que tiene que hacer es tapar a este hombre que está aquí en pelotas Lleva una mano con técnica Tío, que le de esa fotógrafa ¡Eh, eh, eh! Mi hijo Su cuerpo, sus normas Por favor ¿Cómo su cuerpo, sus normas? Tío, que no esté mi cuerpo Pero vamos a ver ¡Vamos de entrarnos, por favor! Madre mía ¿Cómo se llama el señor? Su cuerpo, su monumento, su espacio, su cosa Contigo no vicio, primo A ver, mira Agente Usted puede comprobar de alguna manera Mediante mi nombre Sí, sí, yo lo estoy viendo ¿Y tengo algún coche a mi nombre? Tiene un guardian ¡Eso! ¡Eso! Y lo tiene en el parking de ahí de la plaza Pero que es mentira Que voy y no está A ver ¿Lo denunciaron entonces? ¿Y dónde? Estamos aquí denunciando ¿Está seguro que no está allí? Ya ha ido dos veces, agente Incluso me han acompañado un par de agentes Picoleto, picoleto ¿Qué pasa? Un picoleto ¿Cómo que picoleto? Ven, paga, ven, paga Escúchame, escúchame, picoleto ¿Tú qué eres, maquídero? ¿Qué te crees que eres tú? ¿Qué te crees que eres tú? Picoleto ¿Pero por qué se lo escucha así? Que le saque ya el coche Que le saque ya el coche al papa, coño Señor, señor Nosotros solo tenemos potestad De sacar un coche Hijo mío, pero que te tose un poco ¿Qué tienes en la garganta? Y dale con el señor, coño Y dale con el señor Que no asuma mi género Pero a ver Hijo mío, Johnny Bueno, pues Gorita le llamo ¿Cómo le llamo? Dígame cómo quiere que le llame Dígame su nombre, por favor Coño, modernízate ahí, eh ¿Qué cojones? Dígame su nombre, por favor Me llamo Erjony 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 Pero Johnny, escúchame Tose un poco La garganta está mal, eh No, hijo ¿Dónde va a parar? Me agarra el Frank de la selva A ver, señor Pues no sé dónde está su coche De cerca, por favor A mí me dice que está allí Voy a comprobarlo Hijos míos Nos vamos Gracias, gente A ver A ver si aquí está el coche A ver ¡Toma! ¡Está aquí! Tío, que me salgo el manetero Espera Ahora sí Ahí estamos Ahí estamos, espérate No vayas para contar el coche Espérate que estuvo para arriba ¡Fina, papá! ¡Oh, eh! Lo ha dejado Finoli, eh ¡Perdone! A ver Necesitamos ¿El qué? Hijo mío ¿Tú quieres triunfar en la vida o no? Yo soy un triunfador Coño En mi barrio me llaman Robes Pero si se te nota Hijo mío Que era un triunfador Pero más Más triunfo ¿Qué te pasó en la casa? ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Dímelo Te lo voy a decir Vamos a ir a tunear Pero que ya está tuneado Pues quiero meterle un tuneo más potente todavía Pero tienes dineros Tengo los dineros, claro ¿Cuánto? Tengo dinero A ver los dineros, a ver Déjame ver Tengo dinero Es que te hagas gasolina Fíjate, fíjate La verdad es que por una vez tienes razón Hay que echar gasolina Papá, ten cuidado en la gasolinera, por favor ¿Por qué dices eso? Nada por decir Venga, aporta, reporta Robarle a esa Robarle, robarle Le robo todos los buques Te falta un huevo ¿Te falta un huevo? Espérate Se me está robando el coche Se me está robando el coche Venga, cariño No vemos Venga, que me llevo el Fiat Punto, nene Venga Venga Ha robado el coche Madre mía, esto es peor que un chavo ¡Eh, eh! ¿Pero qué hace? ¿Cómo que? Me da el coche ahora mismo, hombre ¿Pero quién te ha robado el coche? Dos poños de atrás, hombre Baja de ahí, hombre Baja de ahí, hombre No, no Baja a robar Se lo he robado yo Se lo he robado yo Con dos cojones No me ha dicho que le roben Pues yo lo he robado Vale, ahora devuélveselo Déjaselo ¿Por qué coño se me va a devolver? Ahora es mío ¿Pero cómo es que me vas a matar tú a mí? Me voy a tirar por un precipicio contigo dentro Estoy de coña, hombre Tú sígueme el rollo Vale, vale Me va a matar, hijo Me va a matar Que era toda broma Que no te rolle Ya sé que era broma Matadlo Ha amenazado a vuestro padre Cuidado que este te mete un rajote Que te pone a bailar Cuidado No, no, no Vamos a tranquilizar Vamos a relajarnos, tío Vamos a relajarnos Por cierto, Johnny Irineo ha muerto Irineo era un chupapollas Que no para de meterse ahí Todas las putas jeringas Se murió el otro día En una explosión En una gasofa ¿Por qué le jodas? Y tenía que comunicártelo Porque es tu hermano Será por familia También es verdad Cuando queráis hago dos hermanos más Por esperma no será La verdad Soy como una vaca Buenas tardes Hola, jefe ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo va la pobida? Es un día un poco raro, eh Me va tuneando esto Venga ¿Me podéis tunear la camioneta? ¿Qué le quiere poner usted a la camioneta? Mira, pues el turbos al máximo Hoy no me la lío No voy a liar nada Hoy vengo en son de paz Vale, vale Lo que diga, lo que diga Lo que diga Jefe Estos son los de los autobús Estos son los de los autobús ¿Qué coño? ¿Qué coño? No sé de autobús ¿Pero qué? Creo que te estás pinchando No, no, no No puedo cerrar la puerta Venga, dale al ducado Dale al ducado Cone, vamos Jefe, tenga cuidado Que hay manchillas de aceite por el suelo Que se prende fuego Vale A ver, que le den por culo al taller A ver, me va a poner todo esto a puntico Me lo va a poner a punto, ¿vale? Estoy, estoy Me lo pone, pero a punto, a punto, a puntico A punto, a punto Ponle la bujía al máximo Le puedes poner los cristales black ¿Cómo así? ¡Oh! Ese tinte Ese tinte de calamar Dale, méteselo ahí Tinte de calamar, ¿sabes? ¡Qué bonito! ¿Qué más queréis? A ver Cuéntense ¿No le puedes meter un alerón así Estos guapos? No creo que tenga alerón una camioneta Hijo mío, de verdad Métele ahí para toda la aleación ¿Sabes lo que te digo? No me van a quedar, me parece a mí Y unos luces para abajo ¿De qué color? Pues Morao Morao Como se ponía aquí el irineo Tengo la responsabilidad legal De avisaros que son ilegales Pero aunque Con que yo os informe Ya están Vale Gracias por el aviso ¿Cuánto llevamos gastado de dinero? Son... Las mejoras mecánicas Más los turbos Más una pieza Unos... Cinco mil leros Lereles Liglas Me sobra, me sobra Me sobra Pero escucha Igual tenéis que ir a aparcarlo Porque va a llover ¿Sabes lo que te digo? ¡Coño! ¡Vamos! O sea, hay que aparcarlo ya Me mete la facturita Sí, ¿cómo te llamas? No sé si llego, eh Te cuento Aquí hay una movida Un poco peculiar ¿Dónde hay un garaje? Que me robó el TNID1 ¡A ver! ¡Open the door! Tú dale al irineo ¡Cuidado! ¡Open the door, please! ¡Open the fucking door! ¡Que la puerta está abiertilla, hombre! ¡En la puerta! Tú le metes la facturita a este Y ya te la pagué ¡Ade la puerta! Irineo Tello Márcame un garaje No sé si llegamos, hijo ¡Acelera! ¡Por favor, acelera! ¡Ya lo hago! Creo que falta gasolina ¡Aparten! Dios mío ¡Aparten! ¡Mete pitando! ¡Ay, Dios mío! ¡No llegamos! Oye, yo no sé si se ha caído el server O me he ido yo a la verga, eh Tengo dudas No sé si se ha ido El server a la mierda O me he ido yo A ver ¡Toma! ¿Y no hemos pagado la reparación? ¿Tú la has pagado? Porque yo no Yo no Esta ciudad está un poco llena ¡Cállate, padezo! Hijo mío Anda que Escúcheme, caballero Vuelve a rozar mi vehículo Y le ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube, hijo mío! ¡Sube! ¡Corre ahora! ¡Que le ha atropellado! ¡Sube! ¡Por favor, no me pinches! ¡Que no! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Jose! 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 ¿Señor, te encuentras bien? ¡No, lo acaban de pegarle bajando! ¡Hijo de puta! ¡No por un señor sin ropa! Creo que ya le ha enviado él Pero yo envío otro por si acaso ¡Pero escúchame! ¿Dónde está Johnny? ¡Pues no lo sé! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Pero de mano! ¡Ah, es este, mídado! ¡Ah, coño! ¡Sube Johnny! ¡Hombre, te ha costado un poquito, ¿no? ¡Pero tú quién eres! ¡Soy el Johnny! ¡Pero, hijo mío! ¡Te noto como diferente! ¿Qué te ha pasado? ¡Te has tomado un bocata o qué? ¡Es que estoy en la adolescencia! ¡Me está mutando la voz! ¡Está muy raro, hijo mío! ¡De verdad! Pues yo no entiendo nada O sea, de repente Me cambia la voz Y luego vuelvo a cambiar Bueno, porque estás en la pubertad Eso también le pasó a Justin Bieber Yo no sé qué le pasa a la voz Pero bueno, voy mutando Parezco aquí un puto Digimon Bueno, tú sigue así, hijo mío Pues vamos a poner un bocata de tu maquete Aquí hay buenas mierdas, mira Yo no sé qué está pasando aquí, pero... Venga, vamos No sé si te van a dejar entrar, hijo mío A ver el licuordali ¿Qué coño hacéis? Oye, idiota Te han dejado el coche ¿Cómo te han dejado el coche? Yo no conducía, caballero Te lo han dejado y no es No puedes aparcar aquí Yo no Yo no fui Tanto el coche, Lib Tío Quiero un bocadillo Yo quiero un bocata Tío, que me ponga un bocadillo ¿Qué estás cerrado? La puerta Está cerrado, cojones Con calma Con calma Esto me ha recordado algo Siempre que vengo aquí está cerrado Feliz día mundial del campeonato ¿Verdad? Siempre está cerrado esto Está siempre cerrado Yo no sé qué cojones hacen aquí los negocios Está cerrado, si está abierto Pero... Ah, que está abierto Acaban de abrir, señorita Hijo mío No ataques a la gente Siéntate ahí ¿Te mete un baile o no? Siéntate ahí Y permanece callado Sí Permanece Permanece Puto Column Café italiano Quedaron con el café italiano ahí ¡Aaay! Tuve que meter de un puñadón Adelar una excusa y cosa voy Sí, tú también ¿Eh? ¿Eh? ¿Cosa voy a ver? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Me estás insultando? Que no, hijo mío A ti no te ha dicho nada ¿Qué cojones? ¿Has dicho de mi madre? ¿Cómo? ¿Qué has dicho de mi madre? No te ha dicho nada De tu madre ¿Qué has dicho de mi madre? No, no te ha dicho nada Adelar, ¿me qué cosa? Que hijo mío Que no está faltando el respeto a nadie Sí A ver A ver Señorita ¿Qué me recomienda usted De la carta? Adelar, me voy a una cafetería Que ya tenemos café Tenemos manchato Tenemos hongo Tenemos cappuccino Frapuccino Póngelo más piejoles que haya Póngelo más finoles Mira, póngame Un cappuccino ¿Tres? A mí me va poniendo Un frappuccino de soto guapo Dale, cappuccino Frappuccino Frappuccino con su toquecito Ahí de leche Con su toquecito de soa Y sus cosas Una paloma, por favor A los dos ¿Sándwich? Sí, de paloma Hijo mío Escúchame Aquí no creo que te vayan a servir Una paloma Ah, pues entonces Un diphtonic Escúchame, hijo Esto es un sitio de nivel Como somos nosotros ya Somos unos triunfadores Coño Ya somos gente de bien Claro Por eso tenemos que ir a sitios Un poquito de frappuccinos Y cosas de esas Cosas de caché De glamour Claro Cosas caras Cosas de clase Coño Voy a poder cambiarme El calzoncillo Es que hijo mío No puedes venir a un sitio así Y pedir un sándwich De paloma Sí, calzoncillo dice Que calzoncillo ni que hostia Pues pídete Hay sándwich de jamón De Nueva York Ha dicho Que asco Eso, eso Tú pides jamón yo Que asco Dios mío El tío viene de Nueva York Es jamón de Nueva York Eso Eso ya es tener clase Hijo Eso es cosa de dinero Eso es cosa de dinero Yo solo como paloma Del parque Madre mía De verdad Este Este te ha salido Tarumba perdido Te lo digo Vale, a ver Que no tienes ni silla Tú, Johnny Hombre Yo me quedo así de pie Porque coño Si no me traen aquí El puto taburete Que hago Vamos a compartir silla Hombre Venga Poneros los dos ahí Creo que cabéis ¿Eh? Que tiene lo que hay Un botón cagao Estás tú Que me siento yo ahí Ahora Hostia Ay Dios mío Mira He crecido Joder Joder con la cara Familia Que me tengo que Arrastrar Mira, parezco un león A ver A ver Hijos míos Tenemos que hablar De cuáles son Los siguientes pasos De la familia Sí, sí, sí Esos los pasos A ver Yo Necesitamos Escusa Os pongo aquí Todas las cosas A la mesa ¿Sí? Vale, gracias ¿Un frappuccino ese? Sí Un frappuccino Un caramelo ¿No le habrá metido El cupitazo, no? ¿Cómo? Mira mi papá No le habrá metido Todas las escupitazo En el frappuccino, ¿no? No, no Vale, vale Claramente Que no, Rick El tof Vámonos con el frappuccino Ahora, ¿cuál es porque? El frappuccino Para el baby grande Ya Baby grande Un alcohol Está chiquito Y después Tenemos Tenemos El cappuccino Ha puesto Una cucharilla Y azúcar Si necesita Cualquier cosa Me puede llamar Muchas gracias Espérate, espérate Ahora que estamos De cosa de calité Eh ¿Me puede poner A sacarina? Sí Sacarina Adulcorante Sacarina ¿Tenéis stevia? Sí La stevia No quiero No quiero Era solo para saber Si tenías Vale Lo que estábamos hablando Necesitamos Ganzúa ¿Y dónde se consigue La ganzúa? ¿Qué jones vais a ver? Pues en una tienda Ya Pero la tienda A no ser que Tracemos un plan Que no pueda salir mal ¿Qué os parece? Pues me parece bien Te voy a decir una cosa Aquí Esto parece ya El club de la comedia Tenemos al Gallo un boscagado Míralo Es que míralo ¿Qué vamos a hacer con este? No Ya he gastado la que tenía Necesito más ¿Qué hacemos con este? ¿Qué coño hacemos? Sí Te he hecho el El sobrecito Eh Te lo abro yo Vale A mí no me abran nada Que esto lleva coca seguro No Pero que ese este viejo mío Si lo has pedido tú Coño pero a lo mejor lleva coca Yo que coño sé Cosas raras No va a llevar cocaína Si es un Coño Que a mí en la discoteca Me metían cosas raras En los bastos ¿A ti qué te van a meter Con esa cara De que me llevas? ¿Me estás metiendo con mi cara? Pues mira ¿Hereditario qué? Escúchame Yo soy tu padre A mí me respetas Pues salí a ti Gilipollas Tú saliste de aquí De mi huevo Así que a callar De mis huevos saliste tú Así que tú te callas Salí putamente deforme Por normal Por normal Porque te hice sin ganas Ese día había perdido el Barça No eres el favorito No eres el favorito Ese día había perdido el Barça Pero tu madre me dijo Oye Facundo Quiero un poquito de guerra Y se la di Pero Desganado No tenía ganas La guerra La que viviste tú En la posguerra Gilipollas Escúchame Que soy tu padre Que no me obliga A darte unos azotes Míralo el otro Ya se ha vuelto loco Viene la poli Y saca la puta nava Es que gilipollas Oye Yo Yo por qué no tengo Una navajita de esas Es que me dio gilipollas Con lo que hay un voto cagado A ver Hablar bajo Que está la policía Por lo que decía Hay que robar una tienda Para conseguir ganzúas No, pero que no mandes a nadie A comer polla No Hijo Yo es que no puedo con esta familia De verdad Me estáis quitando la vida Te faltan huevos Te faltan huevos Cagao Cagao Hijo deforme Y cagao ¿Tú te crees el viejo este? Hijo deforme Y cagao Deforme Hijo Nos favoritos Tú eres favorito Con la cara de Tarzán Que me lleva Puto gol De los cojones Te faltan huevos Te faltan huevos Me sobran pelotas Me tengo que llevar Arrastrar en una carretita Una cosa ¿Habéis pagado la cuenta Algunos de vosotros? No Vale Yo me marco Escúchame A la de atrás nos vamos Voy abriendo el coche Nos fuimos Nos fuimos Yo no trabajo aquí Nos fuimos para el coche Un polar Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Cose! ¡Cose! ¡Espera! Que me voy a hacer el coche de mal ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Madre! ¡Hasta luego! ¡Me tienen que pagar! ¡Tome way! Que sigue, que sigue Que van para Napoli Esa mierda Vámonos ¿Has sacado una escoba Para pegarnos con ella? ¡Sí! ¿Has sacado una escoba? ¡Hacándome la escoba! ¡Me estoy un polladón! ¡Que le pague el frappuccino su madre! ¡Que me va a pagar el frappuccino que yo te diga! Que además tampoco estaba tan bueno A ver Las cosas no nos van mal Pero nos podrían ir mejor Necesitamos ganzúas Y para conseguir ganzúas Hay que hacer una tienda Pero yo lo veo complicado Con este coche A no ser que planeemos una huida increíble ¡Oh, eh! Sí que lo complica, eh ¿Alguien tiene alguna idea? Podemos robar un coche topotente Metemos uno en el maletero Y nos vamos volando, ¿sabes? ¿A ti se te da bien la conducción, Johnny? Hombre, yo he hecho mi cosita Mi cosita he hecho Así me gusta Por algo eres mi favorito Vamos a buscar un coche potente Deforme, pero favorito, ¿sabes? No llores, no llores Deforme, pero favorito Soy yo De mi cosa Yo he hecho en el pueblo, claro Vale Si veis un coche potente, potente, potente Me lo decís ¡Este, este, este! ¿Pero esto qué va a ser potente? Es una carraca Ah, vale Madre mía ¿Esto qué es? A ver, no, esto es un... Nada, nada Esto es para los helicópteros y las cosas A ver dónde hay un parking Espérate ¡Escapamos en helicóptero! ¡Ay! No ¿Qué pasa? ¿Yo si tengo las llaves de un vehículo ¿Los puedo sacar del garaje? Claro Pues claro Uy, uy, uy Pues hay algo que no os he contado Que nos vamos a la mierda, ¿no? ¡Ada! ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, vámonos, venga Venga, que nos vamos pa' la mierda ¡Ay, ay, ay! Va a flipar con lo que va a haber ahora Hijo mío ¡Coño! ¿Pero por qué no me sale? Tío, dale No, pero solo me... Solo me da una opción ¿Dónde está el otro? ¿Qué opción? Que tengo la llave, la mano Seguro que nos la está mintiendo Creo que... Este no tiene la mierda Que no, que no Sí que se... No, que mierda Nos faltan más, ¿eh? Nos quedé impresionado Tío, escúchame Vámonos pa'l norte Vámonos pa'l norte Ahí en la Casa Alta Robamos un coche ¡Sube, gilipollas! Míralo ¿Tú quieres que imites a este gilipollas? Márcame una ubicación, Johnny Donde tú creas que pueda haber un coche potentorro Aquí se mueve la pasta Tú dale Voy Aquí se mueve el dinero Claro, creo que tiene que estar a mi nombre, ¿eh? El coche ¿Para qué me comienzo a este gilipollas? Para poder sacarlo del garaje No sirve con la llave ¿Tú quieres hacerlo? ¿Quién? A ti, gilipollas ¿Quieres que te pegue un puñadazo? No, porque se ha reiniciado el server Por mucho que me lo hayan robado Lo debería tener, ¿sabes? Ya me voy a coñandilla, papá Dime algo, papá ¿Qué coño me vas a decir? Uy, ese ¿Y ese coche que os parece? Una puta mierda, papá Vale, vale Este no tira para adelante Vale, vale Este coche Mete cuatro pinos y a su parla Puede estar en otro garaje Aunque normalmente cuando se reinice un server Creo que va a garaje central Mira, papá Un coche Me está haciendo burla No No, que El otro día Johnny Apuñaló A tu hermano En paz descanse ¿A quién apuñaló? A Irineo Irineo Sí Pues sin querer ¡Uy, mira este! Lo bloqueo, lo bloqueo Vale, le meto la patada Venga Yo lo bloqueo Dale Métale con la navaja Pero bájala Vámonos 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 Que no funcione No, no se baja, eh No hay manera No hay manera Le podrías aplastar el cráneo Que le importe una mierda Sí, no le importa mucho No importa una mierda A ver Vamos a buscar más coches A ver, debe haber alguno por ahí aparcado Es que con esto Ojo, mira Pero es que los que están en marcha No hay manera, eh Los que están en marcha La cosa está complicada Al casino, papá ¿Qué casino? ¿En el casino hay buenos coches aparcados? Mira, mira ahí los coches aparcados Vamos a ver, vamos a ver Voy, voy A la izquierda Delante Ojo, ojo Espera, espera A ver aquí ¿Y este no vale? Este es una mierda Vale Es una puta mierda Tú sigue, tú sigue Y ese, este, este, este Venga, vale ¡Vamoo! Ese nos puede servir, sí Venga, sube Vámonos ¿Qué ha pasado ahí? Me he quedado como ¿Lo habéis visto? Lo haces increíble Pínchame ahí en el En el tom-tom La gasolinera Vale Vamos El plan es Número uno Echamos gasolina Para que básicamente Se calle tu hermano A ver si se cae De una puta beca, coño Hostia, pero no lo rompa Antes de la persecución Hostia, como gira esta mierda Nos gira Nos gira una mierda Ya estamos con las escusitas A ver si no podemos escapar Yo lo veo crudo, eh ¿Cómo que no puedes escapar De con esto? Si esto es un cochazo Un cochazo que nos gira Mira cómo derrapa esta mierda Si nos pillan Te apuñalamos Exacto Digo que me has secuestrado Hijo mío Lo siento Te ha tocado Gasolina, gasolina Con cuidado Con cuidado Tengo traumas Este cuerpo serrano Te digo yo que está censurado Aparecen ante la red Y te lo censuran Ya pago yo Ya pago yo No os peleéis Aparta Que me ha dado un puñe Pero que estamos echándolos dos Que estamos pagando doble Gilipollas Da igual cojones Da igual tú dale Vámonos La triple vanguera Vámonos Pelea de sables Pero escuchame Que estamos pagando Dale cojones Dale Obi-Wan Estamos pagando los tres por la cara Espérate Yo soy el Obi-Wan Kenobi Tú eres Darth Vader Y tú quién coño eres El Luke Skywalker Ala El maletero le toca a otro Te ha tocado Venga Le ha tocado el galluzbo Venga Tierra pa' dentro Sube Tío que te meta pa' dentro Que ya voy hombre Vale Ahora vamos directamente a la tiendas A ver Confirmadme que os deja Hostia Pero si no está Ah sí sí De rodillas De rodillas ¿Te deja? Vale Voy a entretener a la policía Con mis poses Mira Mira De aquí saliste tú Hijo mío Dos gilipollas De aquí saliste tú Dos pedazos de gilipollas De aquí saliste tú De dos pedazos de cojones de gilipollas De ahí salí yo Me cago en Atracar aquí en una ciudad Ve pensando la huida Hijo mío Yo no puedo ir a la cárcel Mira este cuerpo La primera noche Ya no paso Guapo Está medio tontado ¿No habéis escuchado? ¿Qué pasa? Dos honguillas ¡Toma! Hoy nos hacemos dos casas Hoy nos forramos los cojones de oro Ya lo verás Bien Esta familia por fin va a salir adelante Por fin Por fin te van a salir los peones de oro Si no vienen nos vamos ¿Eh? Mierda Espérate que se viene Espérate que se vino Se vino Se vino en los vuelos Los tíos lindos ¡Acero en los invisibles! ¡Puah loco! Me viene con la puta burra loco ¿Ande va? ¿Por coño me he despistado una burra? Buenas Hello ¿Por qué ha venido usted con moto Y no con coche? Porque yo estaba patrullando en moto Estoy esperando que vengan los compas Y ahora voy yo por el coche Tócate los huevos Ya es mala suerte Pero no os preocupéis Que la moto no va a estar ¿Que haremos algo peor? Gracias ¡Gracias! ¡No me gusta la policía! ¡Que a mí tampoco y aquí estoy! Hasta los cojones Los propios picoletos Hasta los cojones de la propia policía Ya me han dado la seña Vámonos Ya me han dado toda la puta seña Venga Ahora el futuro de la familia Está en tus manos No quiero presionarte Te voy a decir una cosa Esto no gira, ¿eh? Ya, ya No gira, no gira ¡Tú conduces! ¡Haz una TikTok de YouTube! ¡TikTok! ¿Y qué polla? ¿Tú crees que estoy viendo estas mierdas? Es tu momento de brillar Johnny Si hace tiempo que dejes de brillar ¿Cuándo nací? Normal Con esa cara que me llevas de pingüino Pues mira Que la cara de pingüino La eres de ti, gilipollas Pues cuando baje Igual te mete una paliza ¡Tú y cuantos más! ¡Tú y cuantos más! ¡Cuéntame! ¡Que soy tu padre! Pues no vea lo deforme que he salido Muy bien, muy bien Muy bien De momento están pegados a ti como... ¡Vamos! ¡Ya casi los perdemos! ¿Ya no están pegados o qué? ¡No! Yo no sé ni lo que estoy haciendo, ¿sabes? Estoy dando vueltas ahí... Esto parece... ¡No, no están pegados! ¡No! ¡Ya ni los veo, hijo mío! ¡Yo no los veo! ¡No, no! ¡Ya ni los veo! Te vamos a tomar unos calamares A ver cómo salgo yo de esta, ¿sabes? ¡Hijo mío! El futuro de la familia está en tus manos ¡Tío, que esto no gira, cojones! ¡Y dale con qué no gira! ¡Esto nos gira una puta mierda! ¡Que sí que gira! ¡Eres tú, que no le das bien al botón! A ver, peda ¿Cómo va el peda? ¡Hay que echar gasolina! ¡No! Pues la verdad es que sí Porque esto te está quedando más tieso que la abuela, ¿eh? ¿Qué dices? Pero si a mí no me sale ni aún el por... Me cago en tu puta madre ¡Dale con la gafa! ¡Y dale con la gafa, cojones! ¡Sí, gafa, gafa! ¡Míralo! ¡Es que es tontísimo! ¡Es que es tontísimo! ¡Es que es tontísimo! ¡Pero qué taparte! ¡Y yo qué taparte! ¡Que me está obstruyendo la justicia! ¡Quitaros, quitaros, quitaros! ¡Dejarle salir! ¡Quitaros que no puedo salir, cojones! ¡Pero que eres tontísimo, de verdad! ¡Espérese, hombre! ¡Que no voy a dejar de salir! ¡Y yo que me ha reventado el coche! ¡Indenización ya, eh! ¡Me voy a cortar el cuello! ¡Pero que se ha roto el coche! ¡Me voy a cortar el cuello! ¡Pero que se ha roto el coche! ¡Hermano, eres un desastre! ¡La peor oída que he visto en 108 años! ¡En la puta polla, ayú! ¡En la puta polla, ayú! ¡Me encanta! ¡Nos van a trinca! ¡Nos van a trinca en dos segundos! ¡Me encanta que ya no os irá más antes! ¡Ya no os irá nada! Vale, escúchame. ¡Déjanos a los de un edificio! ¡Subimos arriba o algo! ¡O al agua, al agua, agua, agua! ¡La ruta TikToker! ¡Espérate, que aquí grabaron la LaLand! ¡Pero que no lo rompan más! ¡Que no tire, que no tire el coche! ¡Que no tire, cojones! ¡Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! ¡A ver si se tira! ¡Tira! ¡No ha colado, no ha colado! ¡Nos suicidamos! ¡Escúchame, agente! ¡Os nos dejáis libre o nos tiramos! ¡Nos suicidamos! ¡Me corto el cuello! ¡Anda, que esto y nada que has hecho! ¡No, si está en rojo, ya! ¡No! ¡Tío! ¿Es normal que todas las luces se enciendan del botón? ¡Los bajamos aquí! ¡Espera, para, para! ¡No, para en la siguiente! ¡Ya no va! ¡Que no tire, que no tire! ¡Espérate, nos vamos, papata! ¡Nos vamos, papata! ¿Pero por qué no me va? ¡Arensen! ¡No le... ¡Pero no le estás en...! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Kare! ¡Párese! ¡Aaaaaaah! ¡Pero cómo lo estás subiendo la escalera, terrorista! ¡Aaaaaaah! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Oye, a mi madre la deja tranquila! ¡Mayes! ¡Tira pa'bajo y presta el apoyo, coño! ¡Johnson, me cago en tu puta madre! ¡Mayes, no falte! ¡Que tire pa'bajo y le prestes apoyo con el de los pañales! ¡Coño! ¡Está bien, caballero! ¡Aaaaaah! ¡No me digas de nada! ¡Ara me llama el móvil! ¡A ver! ¡Sí! ¡Tío, ¿qué ha pasado? ¿Estás detenido? ¡Estoy yo detenido! ¡Estoy ahí por pata! ¡Se ha escapado! ¡Que alguien lo det... ¡Me escapaba! ¡A gente, que se ha escapado! ¡Manda a mi ubicación! ¡Ya la voy! Vale, me va a enviar ubicación. Voy a vender a mi hijo. Vale, le estoy convenciendo. Le he dicho, manda a Ubi, que me he escapado. A ver si cuela, que tonto. Ya verá. A ver si cuela. Es tontísimo. Si le queda la multa en un 20% total. De puta madre. Yo soy adicto a los descuentos. Perfecto. ¿Te lo ayudo a bajar? A ver. Estoy bien. Un momento, que lo voy a llamar, que es gilipoll. ¡Escúchame! ¡Que me es... ¿Me oyes? ¡Mándame la ubicación que voy a ir! ¡Que me he escapado! ¡Que me he escapado! ¡Escúchame que voy a recogerte! ¿Pero tienes coche para recogerme? ¿Escúchame o qué? ¿Me escucha? ¿Escúchame? ¡Mándame la puta ubicación! Vale, vale. ¿Tienes coche? ¡Un coche! Vale, te mando a Ubi. ¿Cómo que es Supervergardiente? ¿Quién coño me llama Supervergardiente? Este tío es tontísimo, de verdad. Vamos a un sitio, le enviamos ubicación y lo detiene. ¿Qué le parece? Me parece... Vámonos. Me acompaño a bajar a uno. No te subes. ¡No te subes cojones! ¡Súbete! ¡No te subes a tu tap! ¡Corre! ¡Cuidado que te caes! ¡Cuidado que te caes! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dale, dale, dale! ¡Coyo, sube! ¡Puto viejo! ¡Dale, coño! ¡Súbele, gilipollas! ¡Corre! ¡Aaaaaaah! Eh, suba, a ver, te dame un momento que estoy muy ocupado aquí. ¿A dónde ibas tú, viejo? ¡Aaah! ¿Te querías escapar de Diamond Bullet? ¡Gilipollas, suéltalo! ¡Súbete para el coche! ¡Bajes del vehículo! Oye, escúchame. Estábamos forjando aquí una buena relación. Es que me ha provocado el camino del mal, la gente. Me ha provocado, me ha provocado. A ver, yo lo entiendo, pero coño, hombre. Me ha provocado. Me ha provocado. ¡Ayuda! Ni ayuda ni pollas. ¡Váyase ya, hombre! ¿Cómo que váyase? ¡Deténgalo! ¡Que has robado una tienda! Que le meto un cañonazo con el coche, hijo de puta. Que se joda, matelo. Vamos a perseguirlo. ¡Policía, Arturo! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Pero qué haces?! ¡Oh, loco! ¡Párese! ¡Policía, Arturo! ¡Pira! ¡Pero no me hagas la ruta del bacalao, hijo de puta! ¡Pero déjame con el Tesser o algo con el Tesser! ¡Pero qué estáis, yo estoy conduciendo! ¡Dale con el Tesser! ¡Pare! 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 ¡Pero párate ya, hijo de puta! ¡Ahora, ahora! ¡Está encerrado! ¡Pero agente, dale con el Tesser! ¡Me cago en la madre! Escúchame, yo prefiero que conduzca el de atrás, que tengo en el patrullo antes que mis compañeros. ¡Pare! Usted lo que quiere es que no le pillemos, para que estemos tú y yo aquí solos. ¡Pero que me quiero! Usted lo que quiere es que este momento sea eterno, y le comprendo, es normal. Soy un picaflor, ¿qué pasa? Usted ya lo podría haber atrapado, pero no quiere. Porque usted no se da cuenta, pero se ha enamorado de mí. Caballero, ¿sabe lo que yo quiero? Yo quiero una persecución, una gran persecución. No, usted… Mira, mira, ahora se estrella… Que le pudiese ir a hacer algún bloqueo… Usted se está haciendo el tonto. Que ya era el que os fueseis a tomar por culo, porque profesor es el coñazo a máximo. ¡Qué coqueto eres! ¿Cómo te llamas? Yo, Myers. ¡Myers! ¡Ahora sí, ahora! ¡Tapón, tapón! ¡Hijo mío, para allá! ¡Para allá! ¡Bájate! ¡Entrégate, entrégate! ¡Hijo mío, entrégate! ¡Cumplimos condena juntos! ¡Ah, que se joda! ¡Métele más condena! Tiene usted derecho a saber por el motivo que se detiene, ¿de acuerdo? En este caso, robo a tienda. ¡¿Qué?! Y bueno, el otro sujeto también ha robado otro vehículo. ¡Que se joda! Tienen derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra. Tienen derecho a agua, comida, asistencia sanitaria, si fuese necesario. También tienen derecho a una llamada no superior a un minuto, siempre y cuando un agente de la autoridad esté presente. Y no tienen derecho a un abogado a ser pillado en un fracante delito. ¿Han entendido sus derechos, señores? Por supuesto. Todo es puta madre. Todo es puta madre. Toni Guelao, eh. Tú ibas pa' Político, seguro. Tú ibas pa' Político, pa' robar. ¡Cuánto es la condena! Mira, os voy a decir una cosa. Simplemente os voy a dejar una… A ti… Te la voy a poner al 100 %. Toma, es que te jodas. Porque robó el vehículo. ¿A la gorrita? ¿A mí? ¡Para joderte, hijo! Cuando seas padre, comerás huevos. Caledonia, interroga si yo he ido disponible para el último episodio. Escúchame, ¿sabes por qué? Por haber robado otro vehículo. Y yo, aunque me lo prestó mi primo, no me jodas. ¿Me habías dicho que estabas de ir a un barrio a robarlo, cojones? Que era todo vacile. Por cierto, que no he entendido mis derechos. A ver a Corbu. ¡Mira, mi hijo! ¡Hijo! Toma, a ver a Corbu. No he entendido mis derechos. Venga, vámonos. ¡Hijo! Has dicho que lo has entendido. No he entendido una puta mierda, que estoy sordo a la de este cera. Acompáñame por aquí. ¿Sabe que su hijo ha intentado apuñalarme? ¡Mentiroso! Pero le he hecho la de Ruben y lo he paseado. ¡Mentiroso! ¿Por qué coño le intenta apuñalarme? ¡Mentiroso! 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 Le hice la ruletilla, ¿sabe? ¡Mentiroso! 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 Quédate quieto. Estoy quietísimo. Estoy quietísimo. Estoy quietísimo. Estoy quietísimo. Estoy quietísimo. A ver qué tiene usted para aquí, señor. ¡Si no tengo naa! ¡Tres porrillos! ¡Mentiroso! ¡Esto para mí! ¡Coño! ¡Me ha quitado los porros! ¡Que son médicos! ¡Tú que sea, pero si metes mano! ¡El dinero es mío! ¡Eso no es de la tienda, hijoputa! ¡Eso es de la tienda, señor! ¡Me cago en todos tus muertos! ¡El de la tienda lo tiene el que va desnudo! ¡Yo no! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Tos pisoteo! ¡Vámonos muertos ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero qué es di… A ver… ¡Me ha quitado 3.000 libras! ¡Que eso es mío! ¡No es de la tienda! ¡El de la tienda lo tiene mi hijo, el desnudo! ¿Sabe que si lleva más de 1.000 libras encima es un delito, señor? ¡No jodas! ¿Ser millonario es un delito? Hombre, es que yo… ¿Usted es millonario para robar una tienda? ¡Ser millonario es un delito! Pues les retiro el dinero. ¿Esa artilla para que es caballero? ¡Para mi pedo! ¡Porque tengo el pedo del dubius! ¡Venga para aquí! ¡A ver, Capitán Murdoch! ¡Desespósame! ¿Cómo que Capitán Murdoch? ¡No se mueva que lo voy a… ¡Quédate quieto, hostias! Te desesposo yo ya. Dime tu nombre. Espera, Fito, ven. ¡Yo soy Facundo Olivares! Facundo Olivares, vale, ven, dame un momento. Póngase que le vamos a echar una foto, señor. A ver. ¿Lo quiere hacer usted, Mayers, con Fito también? Fito Olivares. Me encargo yo. ¡Gracias! ¡Mi amable! ¿Y él ya se puede ir entonces? ¡Señor! ¿Mayers? Espérate. Espérate, coño. Me lo rechaza, hijo puta. ¿Se quiere ir? Entra usted que tiene que echarse una foto. A ver. ¡Estáis fotosensibles! Sácame, guapo, que yo soy muy vanidoso. ¿Podemos salir los dos? El intento de homicidio. Echame. ¡Madre mía, mil pavos de multa! Es la mitad, ¿eh? Eran dos mil. ¿Sabe cuánto es…? Lo he quitado cincuenta… Lo he quitado cincuenta… Simplemente para que no tengáis que pagar tanto. ¿Sabe cuánto es el intento de homicidio de un funcionario público? ¿Pero quién te ha intentado matar? ¡Su hijo! Es que ese es su hijo de puta. Tú eres Fito, no. Tú eres Fito, no. Me he intentado apujalar. Me he intentado apujalar. Eso es mentira, no le creas. A ver… Yo soy Facundo. Y el otro es Fito, ¿no? Soy Jack. Deme su ID. Yo soy Facundo, el de los huevos moribundos. Ya se lo diga tu compañera. Vale, vale, vale. Fito. Si ya gotas de la comunión, por favor, déjeme salir. Álalo, no, no, si os podéis ir. ¿Pero hay cárcel? No hay cárcel. ¿Qué coño cárcel? Tira la onda para allá. Bastante habéis tenido tiempo haciendo gilipollas… ¡Qué buen trabajo hacéis, de verdad! Sois el orgullo de esta nación. ¿Para que luego digan los delincuentes somos malos? Pues no. Ole, ole y ole. ¿Se acuerda usted de mí, caballero? Pues no. Tengo al señor. El otro día me diste dinero por tu hijo. ¿Sí? ¡Pues devuélvemelo! No, no. Eso está ya en el depósito policial. Pues ya no quiero al hijo. Devuélveme el dinero. Hacerle usted el favor, estoy en Asuntos Internos. Que los sepa usted. ¡Asuntos Internos! ¿Pero eso qué? ¿Un asunto que está dentro? Eso es. De la policía. Qué fuerte. ¿Me puedo comprar un patrulla de estos? No, de estos no. Me puedo montar para probar. Venga, vamos a robar una tienda. ¿Dónde están mis hijos? ¡Oiga, oiga! ¡Es mi coche! ¡Perdone, perdone, señora! ¡Muy bonito! ¡Sí, se llama Chupa Chups! ¡Muy bien, muy bien! ¡Te presento a mi novia! ¿Esta es tu novia? ¡Esta! ¡Ah, vale! Me dijo que nos iba a llevar a donde quisiera. ¡Pues venga, para adentro todos! Ok. ¿A dónde quieren ir? Bueno, yo los llevo. ¡Pero este qué cojones! ¡Bienvenidos! ¡Qué cojones! Pero ¿esto qué es? ¿Qué novia te ha hechao? ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Sí. ¿No puedes subir, caballero? ¿Y le fuiste el maletero? Pero… ¡Ah, qué bien! ¡Hijo mío! Hay un hueco libre adelante. Perfecto. ¿A dónde quieren ir? Pues mire, si nos deja… Eh… Pues no sé… ¡Ah! ¡Garaje central y saco el… ¡Garaje central! O señorita. ¡Me estoy asustando! Perfecto, tranquilo. No te preocupes. Lo que hay allá atrás… Bueno, espero no te asustes, eh. ¿Y yo qué tiene aquí en el maletero? ¿Tiene cuatro cadáveres? ¿Esto qué es? No, cadáveres no. Un poco… ¡Aún está el camión, hijo mío! Pero no son cadáveres. ¡Aún está el camión ahí! ¡Anda, mi coche! ¡No veo nada, no veo nada! ¡Me está dando algo! ¡Muchas gracias, señorita! ¡Es usted muy amable! ¡Que tenga un gran día! ¡Gracias! ¡Hostia, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¡Un porter! ¡Pero ¿dónde estoy? ¡Uy! ¡Un poltergate! ¡Vámonos, nos fuimos! ¡Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos! ¡Vamos! Así que me dé un poquito el aire. ¡Tengo una sorpresa para vosotros! ¡Ahí es sorpresa! ¡Le hice la jujita! ¡Le escondí en la guantera el cuchillo! ¡Y no me lo pude aún quitar! Eres un genio, por eso eres mi hijo favorito. ¡Siempre lo digo! ¡Tengo el cuchillo aún! ¡Y tengo tres ganzúas que las escondí! ¡No, joder! ¿Esto es real? ¡Sí! ¡Esta es un crack! ¡Escondí en la guantera de la policía! ¡De verdad! ¡Todos los hijos al lado tuyos son una mierda! ¡Gracias! ¡Y mira! ¡Y mira que tiene una puta lejeión el cabrón, eh! ¡Es el pelo del lluvio! ¡Pero escúchame! ¿No es muy pronto para robar? ¿Qué hora es? ¡Son las seis! ¡Seguro que da tiempo! ¡Dale, dale, dale! ¡Te faltan huevos! ¡Vamos a probar, vamos a probar! ¡Cubridme! Vale, pero... ¿Cómo no te cubro yo? ¿Cómo no se ha caído la gorda? ¡Ojo que han apagado la luz, eh! ¡Pío, que ha entrado! ¡Claro que ha entrado! ¡Porque ha hecho la de la ganzúa! ¡Ay, la virgencita Guadalupe! ¡Que ha entrado! ¡Hijo mío, tú tienes problemas de identidad, eh! ¡Pío, yo cada día voy con algo! ¿Sabes mal que te digo? ¡No, no! ¡Tienes problemas de identidad graves! ¡Ojo! ¡Pío! ¡Nos fuimos, hijo! ¡Nos fuimos para arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Que quema! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Estoy muy bien! ¡Estoy robando de todo! ¡Vas a flipar! ¡Vale! ¡Te esperamos en la puerta! ¡Hola! ¡Mire, mire! ¡No nos puede ver! ¡Somos uno con la naturaleza! ¿Dónde estáis? Os escucho, pero no os veo ¡Así es donde la naturaleza! ¡Hijo mío! ¿Lo ves? ¡No nos ve! ¡Es imposible que nos vea! ¡Me están llamando! ¡Hola! ¡Lo están llamando más allá! ¡Hijo mío! ¡Que estamos aquí! ¡Que era una broma! ¡Vamos! ¡Ah, coño! ¡Oye, que has robado! ¡He llevado una pulsera de plata, anillos y un estetoscopio! ¡Vamos a vender eso a comisaría! ¡Seguro que lo compran! ¡Vamos a entrar disimulando! ¡Deja de insultarme! ¡Tío! ¡Hijo! ¡Que esto de coño, coño! ¡No te arrayes, hombre! ¡De verdad! ¡Disimula, disimula! ¡Tío! ¿Qué pasa? ¡Venimos atrás acá! ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Hay que buscar una caja, Fuen! ¡Tío! Aquí no hay nadie En torno Hay tres señores dentro de comisaría muy sospechosos Pues sí que parece una... Pero aquí debe haber una caja fuerte o algo ¿Dónde...? Deben guardar armas aquí ¿Tú crees que podemos entrar aquí? ¡Hombre! ¡Esto está abierto! ¡Pojones! ¿Pero cómo puede ser esto que esté abierto? Madre mía, loco ¿Nos vamos a meter en un percal? A ver, ven, que te interrogo ¡Una caja fuerte! ¡Pero que esto está tú abierto! ¿Aquí hay caja fuerte? ¡Sí! ¡Mira! ¡Pero que esto es una impresora, hijo! ¿Estás seguro? ¡Pues claro! ¡Sirve para imprimir cosas! ¡Papeles! ¡Cosas! ¡Es magia! ¡Por eso eres mi favorito! ¡Gripolla! ¡No ve que una puta impresora! ¡Mira! ¡Soy el comisario ahora! ¿Qué pasa? Pues te viene muy grande la cosa, eh ¡Agente! ¡Venga aquí! Tío, eh... ¡Pantalón cagado! ¡Te están llamando! ¿Qué pasa? ¡Dale que hay un bobo! ¡Que te está llamando el comisario! ¡Sí! ¡Hijo mío! ¡A partir de ahora! ¿Qué pasa? ¡Eres policía! Estás quedado sin palabras, ¿verdad? A sus órdenes ¿Cuáles son tus tareas de hoy? Eh... Atracar una casa ¿Seguro que eso es lo que hacen los policías? Eh... ¡Meter palizas! ¡Exacto! Buenas tardes ¿Qué pasa, niño? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, jefe Buenas tardes ¿Dónde nos comimos la sushi? ¿Qué coño me voy a comer yo aquí? Exactamente Ah, no, tú no estaba Joder, me voy a comer yo aquí ¿Esto qué coño es? ¡Una mesa pa' tres! Métele, métele Podéis elegir la que queráis Gracias Esa, esa Pero... No venís a apuñalar a nadie, ¿eh? Coño, voy a apuñalar Si quiero apuñalar Cojo el navajote Y lo reviento ahí Como un cuchillo de gaza Ay, Dios mío, perdón Ya lo que me faltaba Acá ahí toda Nada de mí ¿Le sacamos algo, señora? ¡Ahí! Dale, ahí Saca una ahí ¿Qué hacemos otro? A ver, fuimos ¿Qué sitio de mierda este? ¿A qué sirven...? No sabía No sabía que había contratado a gente ¿A qué coño es? ¿A qué sirven comida moderna, hijo? ¿Comida moderna? Vamos a ver Si contrata gente Que puede ir con el culo al aire Yo también voy con el culo al aire ¡Hijo mío! ¡Gilipollas! ¿Dónde está? ¿Pero dónde ha ido? Y yo, gilipollas ¿Dónde está? ¡Estoy robando! ¡Cállalos! ¿Cómo? Yo no sé qué mierda está ¿Está robando? ¿No ha dicho? Escúchame, importa culo Está fumando un porro Importa culo Pero si ellos van en bola Yo también ¡Estoy robando! ¡Cállalos! ¡Disimularos! No, pues come polla Tío, te ha salido un niño muy gilipollas Ya lo sé, hijo mío Ya lo sé Te ha salido muy tonto Muy tonto ¿Qué quieres que haga? Casi tengo todo por dentro estropeado Espérate Aparecen los gatos ahora ¿Esto qué coño es? Eh… Un local con gatos ¿Esto qué es? ¡Me gustan los gatos! ¿Esto es las cates toro o qué? No, son adoptados Son adoptados Son adoptados Para darle de comer y tal Muy bien, ¿qué le dais de comer? ¡Hijo mío! ¡Siéntate ya! Tío, puto, otro glodito de los cojones ¿Te quieres sentar? ¡Siéntate! ¡Siéntate ya los cojones ahí en la mesa! ¡Este es un déjà-vu, eh! ¿De déjà-vu de qué? Sí, porque aquí vinimos Tú no estabas Aquí nos fuimos, ¿no? ¡Qué grande está mi hijo ya! ¡Ole, ole y ole! Madre mía A este le queda… Vamos, le queda cuatro lonchas de parlocos Me he colado a Dimas y les he robado ¿Qué os ponemos por aquí? ¡Hola, buenas! ¡Abel! Hola, buenas ¿Qué es lo que tienes? Ponme una de chipirones Eh… chipirones no nos queda Ponme… Ponme unas tapitas ¿Tiene… ¿Tiene unos callos? Eh… tampoco Ponme unos callitos Toma más comida estilo japonesa Estilo japonesa Ponme… Ponme un arrocito tailandés Arroz tenemos, pero blanco, seca Muy blanco Sí, arroz… Y ya está, sin nada ¿Tú qué quieres, hijo mío? ¡Yo quiero! Ponme una puta fideuwa Fideuwa tampoco tenemos Pero que la fideuwa no es típica de Japón ¿Y yo qué cojones comen en Japón? Susi Susi Ramen Sopamiso A la mierda Ramen y ¿qué más? Sopamiso ¿Supermiso? Sopamiso Sopamiso A su… a Sopamiso Con supermiso Con supermiso Ah, coño, había entendido yo supermiso, ¿sabes? Sí Sí A mí… Tráeme una tapa de paloma Paloma no tenemos tampoco A mí tráeme una… ¡Que no me hagas burla! ¡Dile algo, papá! ¡Me cago en Dios! ¡No imites a tu hermano! ¡Pues dame algo! Que todo de cachondeo, que de cachondeo, Dios Trae a Susi, que nos la comemos Que sabemos que eres gilipollas, no te preocupes, coño Trae a Susi Me cago en Dios Trae a Susi Susi pa los tres A Susi, sí Ponle encima a la mesa Sí, nos la repartimos Sí, nos la repartimos ¿De dónde crees algo? A ver, los Susi ¿cómo va? Me voy a comer su tobillo Oye, por favor, sin pedo No quiero la cabeza Tío Tío Esto de los Susi ¿cómo va? Cuéntame, a ver Cuéntame ¿Cómo va lo de los Susi? A ver, mira Trae a la Susi Ponle a la mesa Pero oíste Como si fuera una gamba Sin la cabeza, eh Quítale la cabeza Que a mi hijo le da mucho asco El tema de los cerebros Oye, Kai Vale, vale ¿Queréis algo de beber? Eh La sangre es de Susi Esto parece una fiesta hawaiana No, hombre, eso no ¡Mesero! ¿Queréis alguno del ti? Yo quiero... Eh, limpia para brisa De eso no tenemos Agua destilada Tampoco A mí me va poniendo alcohol de 96 Eh, un sake, sake ¿Queréis sake? Para los tres Eso, sake, sake Sáquele que te voy a meter Como la sake Camarero Camarero Unas tapitas Como si fueran unas olivas Las uñas de Susi Pa' abrir el diente Pero... Uñas de Susi No tenemos ¡Sienes nada! ¿Cómo que no hay uñas de Susi? ¿Qué coño hablan ellos? Trae a Susi Trae a Susi Trae a Susi Coño, espera Voy trayendo Me van a explotar aquí en la mesa Voy a hacer un destrozo De verdad Que hay nada Vaya mierda de sitio Camarero El vino más caro El vino más caro Que haya Me pone... Ni don Simón ni polla, eh A mí me pone algo caro El más caro El reserva de la reserva De la reserva De la reserva De taco, de billete Vino caro, caro No tenemos ¿Qué es lo más caro que hay en la carta, caballero? Un crianza Pues te lo cien Me va poniendo un crianza Dos crianzas Caballero, por favor Esto sabe a mierda, yo Mmm Pero mojalo en soja Es que no tienes cultura, coño Cultura voy a tener Con la mierda familia que me gasto Me voy a tomar un poco de saque ¿Qué cultura voy a tener Con la mierda familia que tengo? Hostia, es pegazudo Venga, yo, yo, papá, mía Mira, todo borracho Me voy Gilipollas Medio gilipollas ¿Señor? No, no Otro hijo menos Ya lo llevo yo, que es mi hijo A ver ¿Eh? ¿Su hijo? Claro Se ve muy joven, eh Para ser padre Pues claro Así soy yo Ya quiere ligar contigo, Dios mío Sí, sí, sí No sé No sé No sé qué les pasa Me pones el pack de saque Pero, pero, pero Tienes que ir a pagar Caballero Toma Toma, toma, toma Toma, camarera Toma Un momentito Esto por aquí Cierra el sky Se va a escapar Ahí Págame ahí, papá Ale Ahí tiene Pero, señor, ¿qué hago yo con él? Dios Vámonos Hostia, el del pañal Hasta luego, jefe Ya estoy en una táctica ¡Hostia! Vámonos Le he dado la pulsera de plata, eh La policía, la mierda Pero la policía, ¿por qué? ¿Y dónde está mi otro hijo? Aquí estamos Ahí viene Fuimos Está todo apagado Invita a la casa La policía No, pero creo que persigue a los de la furgoneta negra, eh? Sí, sí, mira A nosotros, ¿por qué? Porque le pago con una pulsera ¿Por qué le pago con una pulsera? Pero es que le pago con una pulsera No, ya está, ya lo he perdido Así se hace, hijo Cómo se nota que le da el ticto, eh ¡Aprende de papá! Siempre aprende de papá ¡Que no imites a tu hermano! Oye, papá ¿Me cuentas alguna anécdota de cuando fuiste a la guerra? Eh... Sí Estoy esperando Te la estoy contando, ¿no me escuchas? Ah, no Pues mira, estábamos una noche Sí, una noche ¿Y eso es lo que pasó? Dios Increíble Pasaste una noche en la guerra Y papá, cuéntame ¿Alguna vez te has matado? Escúchame ¿Qué ha pasado? Escúchame, mándame un SMS de eso, espérate Te voy a enseñar una cosa ¿Pero por qué todos me pedís que os envío un SMS? Voy Mira, mira Te enseño una cosa Ahí tu guaparda ¿Qué pasa? Mira esto ¿Te has sacado una foto? Mira esto, loco Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ey, t'ces abuggeado Coño ¡Salid de envedio! Hijo ¡Levanta, hijo! No me jodas que se ha ido a la mierda ¿Se ha ido a la mierda? ¡Cógelo, cógelo! ¿Aló? Está muy grave, doctora Tarzán está un poco chico para lao ¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Contigo te voy yo que hablar! ¿Hablar de qué? Te lo dejo por aquí, ¿no? He conocido a otro hombre Ya no me interesas Por cierto, dame tu número Que mis abogados se pondrán en contacto Contigo para el divorcio A ver, caballero ¡Dame tu número, dame tu número! Vale, vale, caballero Yo es que le quiero decir Sí Mándame usted el suyo también Que le voy a enviar yo unos whatsapps por la mañana Que dice Si Dios te despierta Madrugarás Y te ayuda Bueno, no sé, no más Toma, te lo envío Ahí lo llevas Bueno, yo lo que le quería decir Sí Que no voy a volver contigo No insistas Yo sé pasar página ¿Cómo que no insistió? Escuche, caballero A mí no me gustan las segundas oportunidades Ya Tu tren ha pasado Está siendo muy pesado ¿El otro? Que no, que yo lo estoy diciendo ¿Has dejado mi coche? ¿Te ha dicho que no? Que este cuerpo fue tuyo una vez Nunca más ¿Cómo que es mío? No, a ver, caballero Este cuerpo fue tuyo una vez Y tu tren ya pasó Uy Ese señor huele raro Usted sí que huele raro ¡Guerra! La verdad que sí, un poquito ¿Guerra usted? ¿Qué le pasa? Escúchame No, 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 no Escúchame Me ha dejado ¿Qué le escucha? Exactamente Y no me llames más Y luego te bloqueo de Instagram Ya verás No le he llamado Me acaba de dar su número Pero es un señor como ¿Te puedo poner yo un jueguito En los mts de Insta? ¡Caballero! Mira, tu amigo ya me quiere tirar la caña ¿Por qué? Porque estoy libre Y tengo mucha demanda Y mucho potencial Pero ¿qué le quería hacer con usted, pellejo? Usted cállese ¡Guerra! ¡Guerra usted! ¡Me está faltando el respeto, hijo! Hostia, esto que es una congregación De gilipollas, ¿o qué? Sí, faltaba solamente usted No pasa nada Bienvenido, llegó Lo estábamos esperando Para que empezara la fiesta ¿Para qué? ¿Para ponerlo el pan en el circo? Mi hijo se está debatiendo Entre la vida y la muerte A ver si se muera De la puta vez, coño ¿Cómo? Pero... Por cierto Por cierto, policía Vosotros Mucho aquí paliqueo de hablar Pero no leéis las alertas Que os llegan ¿Quién dice? Sí, no trabajáis Os llegan una casita Hoy he robado cinco casas Y no habéis venido ninguna Y el botín ni me registres Está en un lugar seguro Bueno, pues entonces No lo podemos llevar Está en un lugar seguro Ya no podéis Ya no podéis Escúchame Que tengo una tarjeta gráfica La 3090 La última que ha salido Por mis cojones que la tengo Toma Te devuelvo el anillo De compromiso que me diste Toma ¿Pero qué anillo? Cuando nos casamos tú y yo en Miami Pasa que no te acuerdas Que vas a tener tu novia Tú lo que eres es un cerdo Toma El anillo Ya no lo quiero Vamos a llamar a Patiño Claro que te da un anillo de oro Pero si es nuestra alianza Si pone nuestros nombres detrás Oye, no mientas Amancio ha descubierto Una cosa te voy a decir Vamos a llamar a Patiño Y te va a ir al Sárvamederú Y ya verá la que se valía Te dejan atropellar a tu compañero Todo mal Me estoy mareando Claro, te mareas Porque estás entre la espada Y la pared No te mares tanto No te mares tanto Que aquí no ha habido Separación de bienes No te mares Te voy a quitar el coche La casa Y si tienes hijos Te lo quito Señor, una duda Sí ¿Qué preciosa morada es de ustedes? ¿Qué coche eso? ¿Qué coche? La furgo esta La furgo morada Tan preciosa es de ustedes? Es de mi hijo ¿Qué pasa? Esa puta aberración es suya Del viejo Bien, señores Estos robaron en la mañana En el café italiano Cojones, vamos a robar ¿Tengo pinta de tieso? Sí ¿Me estás diciendo que yo he ido a ese café de mierda Donde solo ponen capuchino a robar? Qué mentira Sí Encima racista ¿Cómo que capuchino? Capuchino Así se llama el café, ¿no? Se llama así el capuchino, ¿no? No sé Señora, no vaya al hospital Si ya está usted medio muerta Hostia Si ya está No hay tratamiento Ya no hay tratamiento Para lo tuyo Tiene usted Las putas lentejas en remojo Pero ese señor no tiene espejo Este ya está moriéndolo Tiene 108 años Pero tú te has visto por detrás Alguna vez Pues bien joven que estoy, señora Y ahí full atlético que estoy Sí, full atlético los huesos Creo que es un gran momento Para decir Karma, este hombre de aquí está soltero Y te puedo prometer que es un empotrador Estoy soltero porque este señor es un guarro No, pero no mienta, hombre ¿Por qué te gusta Amancio? Te va a meter un furaco Que no te va a salvar, ni Dios Agente, por cierto Puede registrar a su compañero Amancio Lleva un anillo robado encima No es broma ¿Cómo? Lleva Adelante Me ha dicho que has robado una casa antes Adelante, registradlo Adelante, adelante Lleva un anillo de oro robado Tiene un anillo de oro con diamantes Que yo no te he dado nada mentiroso Tiene un anillo de diamante y de oro Corrupto ¿Cómo que corrupto te lo puedo explicar, Mahmoud? Ay, que me van a abrir otro cliente ¿Has estado robando casas? Vamos a celebrarlo Vamos a echarle un cigarrito ¿Cómo voy a robar casas? Yo soy policía, me haces un normal Por eso me has atropellado con el cojones Vaya ladrón Vaya ladrón Vergüenza me das Amancio, dimisión Amancio, no me lo esperaba de ti esto Hombre, pero vosotros fumáis porros ¿O qué? Gracias por informarnos Son ustedes grandes ciudadanos No pasa nada Yo con tal de Yo lo que no soporto es la corrupción Era para la chica de pelo blanco Ese anillo Vendía armas Y ahora roba casas Arba Y ese anillo no es mío Antes me he ventilado Has robado una casa Y tienes anillo Yo te robo Es que ¿Te quieres declarar a la nena? Otro casa que me he ventilado antes Amancio ladrón Roba corazones y robanillos ¿Qué es la anillera para mí? Mi pijao me parece un pez lobo Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Amancio Yo no sabía eso de ti Y encima es una Y encima es alta tumbas Qué decepción Qué vergüenza Qué vergüenza Amancio, guapo Con lo que tú has sido Amancio Con lo que tú has sido Estás odiéndole la imagen De verdad No vuelvas Este tren ya pasó Baby No, no, no Pero Tren de vapor ¿No? Porque año arriba Año abajo Pero señor Espérate que se lleva la puta ambulancia Ahí lo lleva Señor Que es ilegal Que es ilegal Señor Que era una broma De verdad Que era una broma De verdad Si es que no pilláis mi humor Coño De verdad Coño Es que es un humor Me partaría Porque viene con la porra ¿Eh? Este humor Este humor Te digo yo Que se lo escuchamos No entendéis mi humor ¡Hijo! Hola Estoy bien Me alegro mucho Hemos sufrido todos Muchos por ti Vámonos a robar una casa O algo Caballero La llave de mi coche Es un tóxico Policía Padre ¿Se acuerda que le he dado la llave de mi coche? Que solo tengo una copia No la escucho Te jode y baila Como digo yo Te jode Te jode, hombre Te jode Te jode Te jode Te jode Te jode Acaban de secuestrar a Gollum La llave de mi coche Por favor Y el puto Gollum ¿Vale? Por favor La llave de mi coche No me la llave Al final lo ha puñado Mira como corre Es da pa' tiro al plato ¿Sabes? Lo ha puñado Pues va Me cago en Dios Me costó 60 mil libras Te falta el cojone Es verdad Tengo la llave de su coche Pero no lo puedo sacar del garaje Llévalo Escucha Uy, casi se cuela, eh Llévalo del callejón Y lo secuestramos Pedimos un... Y mira como corre Mira, mira, mira Mira, parete un pollo sin cabeza Espérate que lo atropelle al patrulla ¡Hostia! A tomar por culo Escúchalo Voy a coger por el cuello Lo secuestramos Coño, suena como un gorrino Prepárate, padre Como un gorrino Me cago en tu puta madre Parece que está el de Greve Conduciendo ¡Aaah! No, 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 no ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Qué me has secuestrado! ¡Hostia! Pues nada Pues toca atrás acá ¡Vamos! ¡No has secuestrado tú tan camón! Vamos a trincherar Nos pedimos un descate 20 mil dólares Algo baratito 20 mil libras ¡No, por favor! ¡20 mil libras! ¡No, por favor! La llave de mi vehículo ¡Hombre! ¡20 millones te vamos a hablar! Seguro que de esto después me echan Espera, primero ¡No, no, padre no! ¿Tenemos gasolina? Sí Vale Parece que vamos Uy, de gasolina Tú ve aquí arriba Y negociamos A la derecha Yo rizazo el negocio Aquí no tienes ni voz ni botón Romperme el corazón No te va a salir gratis Ya te lo digo yo ¿Pero cómo que romperme el corazón? Encima que le dejo mi coste ¡Ah! ¡Oh! ¡Devuérveme el coche! ¡Que me la han quitado! ¡Que me la han quitado! ¡Que me la han quitado! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me hagan daño, por favor! ¡Devuérveme la llanta de mi corazón! ¡Eh! ¡No vienen ni tus compañeros! ¡Ah, mira, sí! Podemos llegar a un trato El trato del precipicio Aquí estamos Quiero la llave de mi coche Y que diga que yo no soy su novio Ya no lo eres Pero lo eras Nos hemos separado Míralo Agachado ¡Pero si te estamos viendo! ¡Pero qué haces, mamudo! ¡Hombre, deja de ver esta tanda furia! ¡Ya, tomáme el culo! ¡O nos dan 20.000 libras O te tiramos de aquí! ¡Lo tiramos, eh! ¡Mamut! ¡Mamut, ven! Ven, mamut ¡Hostia, que tengo vértigo! Esto está muy alto, eh ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Muy alto! ¡Que no te peen mi puta cara, cojones! ¡20.000 libras! Lo siento, es que se me relaja el esfínter Cuando me pongan Ven aquí, mamut Ven Mamut, ayúdame Pero ven aquí, acércate ¿Pero qué hace? ¡Acércate! ¡Pero acércate! Es la oruga es el cine Mamut, hombre Lucha por tu amigo O algo La madre que te parió ¿Pero qué es lo que hace? ¡Acércate! Tío, escúchame 20.000 libras O tiramos a tu amigo ¿20.000 libras y tiráis a mi amigo? ¿O 20.000 libras Y no lo tiráis? No lo tiramos Vale, os subo la apuesta 25 Por 25 lo dejo Mira lo que hago Mira, mira, mira En el límite, eh Mira, mira, mira ¡No! ¡Hostia! No me da miedo nada Mira esto, mira esto ¡Épale! No lo hagan, por favor ¡30.000! Ni pa' mí ni pa' mí Podemos hablarlo No, no, que tengo vértigo Tengo miedo No mancia No mancia Pero... Me llamo Amancio Magut Puedes dejar de llamarme No mancia Amancio, por favor Necesito que me prestes 30.000 Mira, me lo voy a hacer al límite 30.000 Que sé que soy de taco gordo De taco de billete harto Tengo un problema, Magut 30.000 Tenía 60.000 libras Y me la gasté en el coche Vale 30.000 ¡Ah! ¡Mierda! ¿Pero qué hace? ¡Mamá! ¿Y yo cómo baila? ¿No me hagas? ¡Venga aquí, policía! Yo no me hagas ¿Cómo estamos, eh? ¡Me pegó una boltereta! ¡Ah! ¿Has visto cómo me he soltao? Eso lo aprendí en Irak En Irak Me cago en Dios Si tú me detienes Hago una boltereta Y me suelto Y rompo las esposas A ver, échale una boltereta No me maten, por favor Se va a caer Al final se va a caer Pacundo, que se cae ¿Cómo me voy? Que no me cae Padre, que muere Te va a caer Te va a caer Acuérdate de lo que te digo Que te va a caer Te traigas el dinero, asqueroso Mira, eh Mira, eh Son buenas personas Estoy haciendo que unas compañeras Traigan el dinero No le hagan daño Por favor ¡Mime! ¡Ah! ¡Que me he dado con la cabeza! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedes parar! ¡Otra vez, otra vez! Estoy negociando con ellos Se están haciendo... ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Cómo pesas! ¡Claro que peso! ¡La madre que me parió! Bueno, ya me he cansado de esto Me voy ¡Cómo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!